El Mediano Cero Inmensa De un viejo sabio Que sobrevive porque piensa Conocedor de múltiples maniobras El viejo es la mezcla de lo mejor de las obras El mundo explotó y quedó desierto Y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto Tiene visión telescópica Piel de tortuga Lengua de camaleón Y olfato de oruga El viejo es el cirujano del tiempo 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 A sangre fría opera todos los momentos Todos los minutos que se pierden por ahí Los puede recuperar con un bisturí Estira los segundos Para que se hagan más largos También hace trasplantes en momentos amargos Y si continúa la amargura y nada lo consuela Se aplica un poco de anestesia Pa' que no le duela Pa' que no le duela Pa' que no le duela Se hacen eternas cuando las quieren Y siempre viven y nunca mueren Cuando se duermen son indefensas Y se despiertan cuando las piensan Y las atacan y las defienden Las más valiosas nunca se ven Alcanzan todo lo que deseas Así de grandes son las ideas Se hacen eternas cuando las quieren Y siempre viven y nunca mueren Cuando se duermen son indefensas Y se despiertan cuando las piensan Y las atacan y las defienden Las más valiosas nunca se ven Alcanzan todo lo que deseas Así de grandes son las ideas Si quiere darle vida a un ciclo nuevo Cada cierto tiempo pone huevos No come mucho porque es de sangre fría Y se alimenta de moscas que viven un solo día Y si no hay comida no lo culpo Si se alimenta de su propio cuerpo como los culpos No moriría aunque su cuerpo entero se comiera Es como las salamandras, rápido se regenera Pueden pasar los años Pero a este ermitaño el tiempo no le hace daño No es inmortal como los santos Sus vértebras son de árbol Por eso dura tanto El viejo sabio nunca se olvida de nada Porque tiene su memoria congelada Sus recuerdos están enteros Los preserva con hielo seco 80 grados bajo cero Se hacen eternas cuando las quieren Y siempre viven y nunca mueren Cuando se duermen son indefensas Y se despiertan cuando las piensan Y las atacan y las defienden Las más valiosas nunca se venden Alcanzan todo lo que deseas Así de grandes son las ideas La repetición de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación Por eso se repite aunque se esté aburriendo Ya lleva 9500 años